Hola, soy Úrsula Martín, de bodegas Virrey. Estamos en Lluc Mayor y voy a presentaros nuestro vi es pop. Es un cubet de Cayet y Cabernet Savignon. Es un vino fresco con aromas a compota de pera, miel, pasas y un toque a manzana verde. En boca nos puede recordar a un rosado con bastante frescura y un largo final. Es un vino que marida muy bien con mariscos, pastas y perfecto para el verano.